Disaster Girl vendió su popular meme como un NFT por 500.000 dólares. ¿Cuánto? Stonks. ¡Fuckin' stonks! Otro meme de internet se ha vendido por mucho dinero en línea. Hablamos de Zoe Roth, mejor conocida como Chica del Desastre, por la popular imagen tomada por su padre en 2005, en la que se la ve a ella sonriendo a la cámara mientras una casa se incendia de fondo. Un meme, bueno, es difícil que la gente no lo conozca, es muy complicado. No, no es complicado, la gente que empezó con Facebook en el año 2008-2010 tienen consejos así. Este tipo de memes te lo han encontrado por todos lados. ¡Wow! ¡Wow! Y encima hay 500.000 dólares. Bueno, ¿cuál es el objetivo de Roth? Según le ha comentado al New York Times, usará el dinero para pagar sus préstamos estudiantiles y además donar a organizaciones benéficas. Y como es el caso con muchos otros, Roth no es la única. ¿No? No es la única, hay otros que lo han hecho. ¿Qué otros casos hay? Se preguntará la gente. Bueno. ¿Qué otros casos hay? Ella no es la única, ya que Chris Torres, el creador de Neon Cat, vendió un gato. Bueno, ya todos conocemos, ¿no? Es como una especie de gato tostada, ¿no? Es gato tostada de mermelada. Exactamente. Tostada de mermelada, señor. Hable con propiedad. Porque fue mi despertador en la secundaria durante dos años. Bueno, el mismo fue vendido por cerca de 600.000 dólares. Uy, uy, uy. Las puestas suben. Y desde entonces, Chris Torres ha decidido trabajar con otros propietarios de memes. Hay como una especie de cooperativa que armaron entre... Un conglomerado de memes. Sí, sí, sí. Como si se juntaran Bill Gates, Jeff Bezos y Elon Musk, pero con los memes. Wow. Wow. ¿Por qué digo esto? Porque Kyle Craven, también conocido como Bad Luck Brian, aquel pelirrojo con frenos. Sí, me acuerdo. También colabora de todo esto para sacar provecho de su fama. Fue vendido, de todos modos, por 36.000 dólares. No es tanto. Ah, no me la conté. Bastante económico. No me la conté. Yo lo hubiese pagado más. Obviamente si hubiese tenido plata. Mientras que Lina Morris vendió su meme por 411.000 dólares. Toda. ¿Cuál es? Hola, Tachi Gryffron, que es como si fuera la nubia psicópata. Ah, sí, ya sé cuál es. Este es un clásico, padre. Igual este meme no le hace justicia. A la chica le brinda casi. Bueno. Y también salió la versión pero del novio. O sea, over-attached girlfriend. Pero salió el over-attached boyfriend. Y este es más terrorífico. Mirá esa cara. Tiene ojos serestes, pero bueno. O sea, que todos esos memes están siendo convertidos en NFT. No lo puedo creer.